¿Qué tal amigos de Enfoques Cancún y Enfoca tu Ritmo? El día de hoy tenemos un desempaquetado y un review de lo que a mi parecer es el killer de los Garmin. Así es, este Coros Pace 3 de la marca Coros. Déjenme contarles por qué yo siento que sin dudas es el mejor reloj calidad-precio y si tienen duda, chequen el video. Yo antes era fan de Garmin, pero después de probar esto, nada es igual. ¡Comencemos! Pues bueno, ahorita vamos a llevar el desempaquetado de este Coros Pace 3 que es la edición de Track Edition, la edición de pista. Ok, pues nos estamos despidiendo ahorita de nuestro amigo Polar. Afortunadamente, un amigo corredor se quiso quedar con él y yo me di la oportunidad de probar este nuevo Coros. Por toda la review que he estado viendo, por todas las cosas que traen, déjenme decirles que es un estupendo reloj calidad-precio. Ahorita vamos a hacer rápido el unboxing más para que vean cómo viene. Voy a testearlo una semanita que ya sé qué es lo que trae. En fin, aquí con la magia del video van a poder verlo inmediatamente, ver inmediatamente los resultados. Pero pues bueno, vámonos al desempaquetado. Así es como viene presentado. Viene con las especificaciones básicas de lo que traen. Lo cual les puedo decir que trae una super batería extendida para por lo menos 25 horas de trabajo. Trae un sensor de ritmo cardíaco en la muñeca. Muy bueno. Es muy, muy ligero. Únicamente pesa 30 gramos. Trae, ¿cómo se llama? Altímetro barométrico. Se puede, ¿cómo se llama? Hacer, ¿cómo se llama? Seguimientos de T-Tracks. Paso a paso. No trae mapas, pero está bien. Algo muy, muy importante. Trae dual GPS. Dual banda. Que esto ya viene casi en relojes de gama alta. Y esto es algo por lo que es también súper bueno. Que tenga GPS dual es muy, muy bien. Y algo por lo cual también me recanté de este increíble reloj. Que no traía, ¿cómo se llama? El Polar. Es que trae música. Tiene 4 GB para ponerle música. Y con cualquier sensor o receptor Bluetooth podemos hacer uso de la música. Así que está bien. Pues bueno, vámonos rápido al desempaquetado. Así viene presentado el empaque. Muy, muy sencillo. De hecho, vamos a sacarlo así. Veo que se saca hacia un lado. Vamos a ver. Rompemos primero el precinto. Ahí está. Ahí rompemos el precinto. Ok. Vamos para afuera. Y nos quedamos con la primera cajita. Correcto. Es como un cartón corrugado, pero de buena calidad. Aquí viene, aquí te he hecho otra cajita. Bueno, esta vamos a dejarla aquí a un lado. Esta es la primera cajita que viene y trae, ah, traes aquí su cablecito, su cable. Vienen los manuales. Ah, mira qué padre. Trae unas etiquetitas, unos stickers, los manuales, guías de inicio rápido. Y pues bueno, eso es lo que trae. Ya no los chutaeremos. Aquí trae el cable, que es de carga muy convencional, así como los traen todos los Garmin. Y pues bueno, es la carga. Ahora vámonos a lo bueno. Pues aquí está el reloj. Trae un pequeño sticker. Explore Perfection. Explore a la perfección. Vamos a quitarle la etiquetita. Okidoki. Muy bien. Y vamos a sacarlo de aquí. Y aquí no trae nada más. Vamos a dejarlo de este lado. Ok. Quitamos esto de aquí. Ok, aquí trae unos repuestos para pernos. Porque es importante decirles que viene con, ¿cómo se llama? Bueno, su extensible es una cinta. Que simula una pista. Es de nylon. Pero con los extensibles, con los pernitos, se le pueden poner extensibles comunes de 22 milímetros. Así que podemos ponerle cualquier, cualquier, ¿cómo se llama? Extensible. Y eso me gustó porque si me aburro de la cintita esta, le puedo cambiar el extensible. Correcto. Es lo que viene. Y pues ya. Ya está listo. Ya está listo el relojito. Ya para, para hacer la, la configuración. Se dan cuenta, es touch. La pantalla es transflectiva. Quiere decir que entre más incidencia de luz tenga, es mucho mejor su, su brillo. No es una pantalla AMOLED. Pero déjenme decirle que tiene muy, muy buena calidad. Esta, por ejemplo, la del Polar. Miren, también es transflectiva. Ajá. Tiene también mucha, mucha calidad. Y otras cosas por lo que me decanté de cambiar de Polar a Coros. Pues es que en los campos de datos, Polar se puede personalizar de una manera muy, muy padre. Por ejemplo, vamos a iniciar un entrenamiento para que vean más o menos cómo es. Estos campos de datos se pueden personalizar, pero están, están repartidos y están un poquito pequeños. Algunos campos de datos que yo quería están pequeños y en Coros estuve viendo los manuales, estuve viendo todo y tiene un poquito más de personalización que Polar. Bueno, es un detalle pequeño, ¿no? Pero bueno, de hecho la pantalla, si se dan cuenta, del Coros es mucho más pequeña que la del, que la del, que la del, que la del, que la del Polar, ¿no? Pero pues bueno, no, el peso sí se, se siente, pero sí rapidísimo, rapidísimo. O sea, es una ligereza, este son 30 gramos, este está en 40, casi 38, 40, pero la, la, ¿cómo se llama? La cinta pesa mucho más y esta cintita, pues de verdad que sí hace, hace diferencia. Pues bueno, muchas gracias por tu servicio, Polar. Te vas a ir con, con, con mi amigo allá, Cuernavaca, Morelos. Un saludo, un saludo a mi amigo, el pelón, que es de bestias de montaña, que se va a quedar con el, con el relojito. Gracias, gracias, gracias. Así que, pues bueno, pues vamos a continuar ahorita, pues con la, con la, con la configuración. Y vamos a ver qué, qué onda. Me imagino que ahorita voy a tener que cortar tantito el video en lo que, en lo que, en lo que hacemos la, la, la configuración. Porque se tiene que poner la, la aplicación. Pero vamos a ver, vamos a ponerle español, continuar con idioma español, le vamos a decir que sí. Correcto. Y ahí me manda, me manda directamente un, a un código QR, para que ya haga la, la sincronización con el reloj. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este, este pequeño unboxing. Y, ahorita voy a echarle unos días de prueba. Y, por la magia del video, inmediatamente vamos a ver qué tal resultó, y qué fue lo que más me gustó del reloj. Así que, continuamos. Muy bien, pues vamos a iniciar, ahora sí, con el review, paso por paso. Y quiero iniciar primero, pues, por las características físicas. El reloj, eh, está construido completamente en plástico. Eh, no me gustaría empezar por lo malo. Y lo único malo que yo le he visto a este reloj, será por, ahora sí que, el costo y por la calidad-precio. Todo es completamente plástico. No tiene piezas, eh, de acero. Todo es de excelente calidad. Pero, pues bueno, eso es, eh, pues es un reloj de gama media. Y por el precio, realmente, creo que, pues, es entendible. El reloj, le digo, pesa 32 gramos. Es súper, súper ligero. Y se le pueden poner, eh, ¿cómo se llama? Extensibles de 22 milímetros universales. Se le quitan y se le pone, en caso de que uno no quiera utilizar esta, esta bandita, que para mí es súper cómoda. Pues bueno, vámonos rápido a lo que es la interfaz. Vamos a empezar por ahí. Ajá, este reloj tiene un menú muy, muy fácil. Ajá, vámonos al menú principal con, con este botoncito de aquí abajo. Y aquí empezamos a, 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 pues a, a mirar lo principal. Les voy a decir lo que para mí es relevante, para lo que para mí es importante, porque este es superior a Garmin, porque realmente hace cosas increíbles. Y pues bueno, primero, yo sé que para muchos la, la personalización del reloj es importante. Ajá, tenemos en este reloj muchísimas esferas que podemos personalizar de, de inmediato. Voy a darles un ejemplo, voy a pasar esta. Cambiamos el color de la, de la interfaz girando aquí. Aceptamos y miren, ahí está. Ese por ejemplo, ahí está mi princesa. Con él a la hora. Y pues se puede descargar uno muchísimas, muchísimas esferas. Y todo es súper agradable. Ok, dentro de, de este, de este menú, pues un temporizador. PDI, que son puntos de interés. Se puede utilizar el reloj para, para guardar, como se llama, sitios de white point, como si fuera uno, un, como se llama, como si fuera un GPS. Por si quieren guardar algún punto de interés. Y después, eh, llegar a él. Ajá. El no molestar, pues eso está en todos los relojes. Sistema. Eh, eh, el rendimiento de altitud. Para, cuando uno pasa después de los dos mil metros de altura y quiere estar monitoreando su, eh, su oxígeno, sangre y todo. Esto automáticamente lo hace, el, el, el relojito. Ajá. La alarma, las alarmas convencionales que, que tienen todos los, todos los relojes. Eso no es, no es como se llama, ningún, ninguno, ninguna gracia. Ahí viene lo bueno. La música. Así es. La música. Pues, este dispositivo tiene la capacidad de guardar cuatro, eh, gigabytes, eh, de canciones. En MP3. No les digo exactamente cuántas son, pero son muchísimas. Son arriba de 500, 600 canciones. Tranquil, tranquilamente. O más. Y pues, bueno, les demuestro rápido. Tocamos el música. Y pues, ya, automáticamente, otro ya, ya puse unas, unas pequeñas bocinitas para, unas, para ponerles como, como ejemplo. Y les vamos a empezar. Ok. Bueno, ahí está la banda nonona para la banda nonona, ¿verdad? Y aquí mismo, aquí, aquí mismo podemos, ¿cómo se llama? Adelantar, retrasar, lo básico, ¿no? Hasta ahí le pongo para que no me vayan a aventar copywriting. Y pues, está fantástico. Ya no tienen que cargar el celular para, pues así que para escuchar la música. Súper de lujo. Vámonos a lo siguiente. Ah, este está buenísimo. Frecuencia de reposo. Cuando te levantas y quieres tener tu, tu frecuencia real de, ¿cómo se llama? En reposo. Déjame, déjame, me pongo tonito el reloj y les muestro rápido cómo funciona. Permítame tonito. Bien, ya regresamos. Pues bueno, esto de la frecuencia en reposo. Por ejemplo, para sacar tu frecuencia cardíaca máxima, se hacen algunas fórmulas y un dato importante es saber cuánto, qué frecuencia tienes al levantarte, ¿no? Entonces eso, yo lo utilizo en la mañana. Por ejemplo, le damos clic. Vamos a hacer la medición. Entonces, vamos a darle clic. Y a partir de este momento, el reloj ya está midiendo la frecuencia cardíaca. El reloj lo hace más o menos en 30 segundos ahorita, más o menos. Y ahí ahorita está midiéndole en tiempo real, por ejemplo. Hasta me sorprende que estoy alto. Es que, ay, todo el fin de semana estuvo bien dura la madrina. Pero pues bueno, entonces en la mañana pues ya esto lo hacen tendidos en su camita. Y automáticamente terminando el conteo, el reloj hace un average de ese tiempo que midió, un promedio. Y les da su frecuencia cardíaca, como se llama ahorita en reposo más o menos, ¿no? Bueno, eso es para mí algo espectacular. Muy bien, vamos a continuar con algunas otras cosas. Dentro de lo importante, por ejemplo, el Wi-Fi. Automáticamente puedes vincular tu reloj con tu cuenta, con tu, ahora sí que con tu Wi-Fi de la casa. Ajá, para que lo tengas. Y el reloj automáticamente cuando llegues pues puede hacer la conexión y suba tus entrenamientos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ya se está sincronizando aquí con el Wi-Fi de la casa. Y todo lo que tenía pendiente, pues ya, ya lo subió. Pero, aunque eso lo haces de la aplicación, pero es un punto extra. En caso de que no tengas el reloj a la mano y quieres subir tus cosas a la web de coros que ahorita vamos a verla, que también está sensacional. Está muy, muy, muy bien. Es un puntazo. Y que me gusta. Ok. Vámonos a otras cosas. Bueno, esto es lo principal. Aquí dentro de más hay algo interesante. Bueno, está un cronómetro en... Hay cronómetros que pueden utilizar sencillos. En caso de que quieran cronometrar algo y no quieran prender el GPS precisamente. Vámonos a... Un metrónomo. Yo no lo ocupo. Emitir frecuencia cardíaca. Esto sí sirve cuando tú vas a alguna... Quieres ir a algún gimnasio y la banda donde estás corriendo permite, como se llaman, monitores de ritmo cardíaco. Pues con esta emite la frecuencia cardíaca a la banda y puedes saber a qué frecuencia... A cómo se llama... Bueno, sí, a la frecuencia cardíaca. Bueno, no les había contado. Este cuenta con frecuencia cardíaca en la muñeca. También es muy, muy exacto. Que aunque yo no lo ocupo, yo ocupo la tradicional banda a la... Ahora sí que al brazo. Es de Polar. Y que es de lo más exacto. Una brújula que tampoco ocupo. Un control de cámara para disparar remotamente una foto con tu celular si lo quieres. Esto de los satélites, sí, sí, se los tengo que mostrar definitivamente. El reloj, otra de las cosas increíbles, es que cuenta con GPS de doble banda. Por lo regular todos los relojes cuentan con banda normal, pero este tiene la posibilidad de captar a dos bandas. O sea que es súper preciso. Miren, ahorita estoy adentro de una habitación y aún así tiene el poder, aunque está viéndola levemente hacia una ventana, ya miren cuántos satélites agarró. O sea que prácticamente yo aquí ya podía iniciar mi entrenamiento. Y ya está colgado de todos esos, o sea, todos los que están en verdes ya están disponibles para que se haga la triangulación y se pueda iniciar el entrenamiento. Así que el GPS del reloj es mega, pero mega preciso. Ya lo probé, súper rápido de adquirir. Y pues bueno, esa es una de las cosas que les quería contar del reloj, que cuenta con GPS de doble banda. Y vámonos, también había otra cosa que les quiero mostrar, había la brújula, los satélites, a la navegación. El reloj, aunque no tiene propiamente mapas, se puede hacer navegación. Puedes bajar algunas rutas, ya sea en formato GPX o las rutas que hayas hecho propiamente con el reloj. Te vas a navegación y bueno, ahorita no tengo nada porque no le he cargado rutas, pero puedes meter alguna ruta de alguna competencia y te da la navegación giro a giro. También súper, súper completo. Bueno, me volví a poner el reloj porque aquí hay otra cosa que también les quería mostrar. Como les comentaba, tiene un sistema para ver nuestra saturación de oxígeno en sangre. Cuando se entrenan niveles altos, con mucha altura, entonces ya el nivel del oxígeno en la sangre baja. Pero bueno, aquí el nivel de armar se los voy a mostrar. Por ejemplo, aquí ahorita ya está midiendo, está midiendo mi nivel de oxígeno en sangre. Si se dan cuenta, bueno, ahí está, está haciendo la medición. Y es súper exacto. Se dan cuenta, ahorita en la pandemia, utilizaban mucho los medidores esos de pulgar, ¿no? Para ver cómo estaba tu oxígeno y todo este tipo de cosas, ¿no? Y pues bueno, ya este es un reloj muy exacto. Y ahorita les voy a mostrar cómo hace la medición. Ahí está terminando la medición. ¿Listo? Ese es mi, 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 ahora sí que mi volumen de oxígeno en sangre, ¿no? Pues casi, casi al 100. Sin ningún problema estoy al nivel del mar. De hecho, aquí me, aquí me está dando la, la, le puede poner la, le puedes poner, le puedes calibrar la, la altitud sobre el nivel del mar. Y más o menos lo, lo hace. Bueno, antes que se me olvide el tema de la retroiluminación, perdón. Este, le puedes programar para que tengas la, ahora sí que le he encendido la pantalla según las horas de sol que tiene registrado por, por medio del GPS. Entonces, yo le, yo le pongo en siempre que esté en automático para que a partir de las 7 de la noche, si ya estoy entrenando en la noche, automáticamente la, 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 la pantalla se mantiene encendida. Eh, no es una pantalla AMOLED, es una pantalla transflectiva, o sea que todo lo que recibe de luz lo emite, y, pero se ve bastante bien, ¿eh? En el día se ve estupenda, como lo pueden ver, en la noche no tengo ningún, ningún problema para, para poder verla. Y pues bueno, vamos a pasar ahora, ya les mostré lo que es el menú más o menos de, de configuración, ¿no? De lo que es el sistema, de, bueno, el sistema no se los, no se los mostré, vamos a ver un poquito sobre el sistema. Aquí es lo que les decía, más ajustes, ajá, aquí es donde puedes recoger tus datos de la, de la, de la, vamos a darle clic. Automáticamente, y aquí es donde tú le puedes poner, por ejemplo, en sueño total, yo lo tengo en on, para que siempre me esté recogiendo, eh, la, la, las, las pulsaciones, y me haga un, un seguimiento noche a noche, y a 24 horas de lo que son mis pulsaciones, ahorita lo vamos, lo vamos a ver. El nivel de, eh, de oxígeno en sangre lo tengo apagado, porque ya sé cuánto lo tengo, y ese consume un poquito de batería, así que eso estaría en, en altura entrenando, pues sería bueno poner el, el nivel de oxígeno en on, para que siempre el reloj nos esté alertando de cómo va nuestro consumo, de, 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 cómo está nuestro oxígeno dentro de la sangre. El estrés también lo tengo en off, porque son parámetros que no, que no, que no ocupo. Y pues bueno, vámonos a, vámonos a, a regresar. Eh, alertas de antitud on. Eso no sé por qué lo tengo en, no, lo voy a apagar. Son las alertas de, cuando uno pasa de cierta, de cierta altura, pues automáticamente el reloj te dice, ah, o estás estrenando a 2,800 metros sobre el nivel del mar, ¿no? El sistema de satélites, como se los, se los conté, lo tengo en modo GPS normal, día, hora, el sistema métrico. Ajá, y bueno, vámonos a la pantalla táctil. Eh, como, otra de las cosas que tienes, que es, es táctil el reloj, lo puedes utilizar tanto, eh, con los dedos, tanto con la corona, y pues, ahí como tú te acomodes. Pero está súper, súper sensible, y está muy bien, ahorita, en las pantallas, es a lo que vamos. Bueno, dentro del día a día, tenemos, ya les mostré el menú de configuraciones. Ahora, les voy a mostrar el menú del reloj, tal cual, para las cosas que yo más utilizo. Eso, eso es personalizable, tú, eso, esto que les voy a mostrar a ustedes, eso, en la, en la aplicación se puede personalizar. Yo, por ejemplo, si bajo, si bajo, digo, perdón, si subo, ahí está, eh, yo utilizo mucho la temperatura. Entonces, me está diciendo que en este momento hay 27, hay 27 grados de temperatura, ¿correcto? Y, me dice el índice V, cómo está la radiación del sol, y, eh, el estimado de cómo va a estar la temperatura a través del día. Con el, con el porcentaje, si hay posibilidad de lluvia o no, y está súper completo, y es muy exacto. Esa cuelga de los servidores de tiempo muy buenos, y esto es, para mí, una herramienta muy bien, muy buena, porque sé cuánto tengo de temperatura en el, en el momento. Me dice exactamente cómo está mi sensación térmica, cómo está mi temperatura, cómo está mi, mi probabilidad de lluvia. Híjole, pues, todos esos, todos esos datos que utilizamos como, como corredores, la humedad, que es muy, muy importante, también nos las dice, y, pues, bueno, vámonos. Este es el primero que yo utilizo. Otro que utilizo, por ejemplo, cuánto me falta hasta la puesta de sol. El sol se pone a las, a las, eh, 6.57 de la tarde, entonces, te dice, te da un, te da una medición exacta, por si quieres saber a qué horas amanece, a qué horas anochece, y todo, ¿no? A mí me encanta este tipo de datos, y lo hago, ¿no? Esto, esto es lo que viene, esto es lo que me fascina del reloj. Como le digo, el reloj hace una medición 24 horas de tus, de tus, de tus latidos, del corazón. Si yo le doy clic aquí, por ejemplo, aquí estoy en el, estoy en la actual. Yo puedo, yo puedo ir aquí con, con, así, con, con, con el, con el touch, y puedo desplazarme para ver cómo, cómo, cómo estuve, cómo se llama, de frecuencia cardíaca, según la hora. Ajá, por ejemplo, ahí a las 8 de la mañana, a las 7. Por ejemplo, miren, ahí, cuando estamos bien dormidos, a las 2.40 de la mañana, en cuánto está nuestra frecuencia cardíaca, más o menos, te da un estimado de, sobre cuánto, en cuánto estás durmiendo, y es cuando tú también haces un balance de, de cuál es tu frecuencia cardíaca en reposo real. Ya, al levantarme, yo estoy por lo regular entre las 35 y 40 pulsaciones, que esa es mi frecuencia en reposo. Ajá, pero, te lo hacen, por ejemplo, ayer sábado, que hice mi distancia, esta es la hora del, esta es, esta es, esta es la hora del entrenamiento. Yo inicié, más o menos, como a las 8 de la noche, justamente, y todo este lapso de tiempo, si se dan cuenta, queda perfectamente registrada las pulsaciones que fueron, que trabajé ayer sobre las 125 pulsaciones. El descansito, y ya, es la parte de la, ahora sí que de la noche, esa es toda mi parte de sueño, y está muy bueno. Eso es un dato que para mí es de lo mejor que puedes tener, y así te das cuenta cómo estás a nivel, ahora sí que, cardiovascular, ¿no? Otro, pues, ahorita cuánto llevo de actividad del día, ahorita no he entrenado, hoy es domingo y no voy a entrenar. Ahora, cómo estás en cuanto a la optimización de la tendencia de intensidad, del entrenamiento y de todo, pues, yo tampoco utilizo. Son, esos ya son logaritmos que el reloj maneja, no lo utilizo mucho, ¿no? Y ahí, cada, cada, cómo se llama, tu tipo de sueño, más o menos cómo estuviste durmiendo. Por ejemplo, anoche, aunque me acosté un poquito tarde, no dormí muy bien, pero hoy voy a descansar, ¿no? Me dice cuánto, cuánto estuve, cuánto estuve durmiendo, y ahí te dice un, un balance, pues, de toda la semana, ¿no? Tu media de las siete, de los siete días, cuánto estuve durmiendo. Me dice que estuve durmiendo una media de siete horas y media, ¿no? También está fantástico. Y puedes desplegar muchísimos, muchísimos datos. Todo esto apoyado con la aplicación del reloj, que se me hace sensacional. ¿Ok? Dice que, pues, que tengo una, que estoy, estoy elevadito. Sí, pues, sí, he estado, le he estado dando un poquito duro. Bueno, pues, bueno, eso es en cuanto a cosas, tiene su barómetro, datos de barómetro, por si te gustan esas cosas de la presión del tiempo y todo. Él incluye, ¿cómo se llama? Altímetro barométrico, así que puedes estar checando los milibares para ver cómo está la cuestión de la lluvia, ¿no? Con eso te das cuenta si va o no va a llover. Pues, bueno, esas son cosas del menú que tú puedes poner. Y también tenemos, por ejemplo, las notificaciones, que también, yo no las tengo activadas aquí en el reloj, pero puedes tener notificaciones dentro del reloj. De hecho, si te das cuenta, aquí dice, conéctate con la app. Ahorita lo tengo, tengo el Bluetooth apagado por cuestión de energía, pero al momento de conectarse con la app, me dicen, me llegan todas las notificaciones de WhatsApp, de correo electrónico al reloj, y nada más después ya las reviso directamente en el celular. Pero también recibes notificaciones con el celular sin ningún problema. Ahora sí, vámonos a lo bueno, a lo que nos interesa, el por qué tenemos este reloj, aparte de que haga miles cosas y sea un reloj con muchísimas chucherías, lo que nos interesa, el entrenamiento, ¿ok? Pues bueno, como cualquier reloj tiene su menú para entrar al, ¿cómo se llama?, al deporte que queramos. Tiene muchísimos deportes. Yo nada más tengo configurados en campos de datos lo que es la carrera, que utilizo a diario, mi pista, caminata, hasta que estuve en el reto, ciclismo, trail y cinta, ¿no? Y algunas otras actividades por separado, ¿no? Puedes meterle plan de entrenos, todo lo coordinas directamente desde el app en el escritorio, en la, ¿cómo se llama?, en la página de coros, que está muy, muy completa o desde la misma aplicación. Ah, te hace test fitness también en tiempo real, por si quieres saber cómo estás más o menos y, pues, el historial, ¿no? Aquí, pues, le damos, ¿no? Aquí vamos a ver mi historial de ayer. Ayer, sábado, que me hicí a las 8 de la noche, le damos clic, hicimos los 15 kilómetros y nos dice exactamente todo, todo, todo lo que hicimos, el ritmo promedio, la frecuencia cardíaca, en qué zonas nos establecimos. Por ejemplo, yo trabajé, pues, pura zona 2, pura zona 2. Estuvimos trabajando un ritmo de abajo de 5 por kilómetro, 4.50 en zona 2, ahí estuvimos. Y, pues, bueno, ¿cuál fue la frecuencia cardíaca máxima del entrenamiento? La frecuencia cardíaca media, que fueron 122 pulsos. Y, como les digo, aquí todos nuestros datos bien presentados. La cadencia, perdón, la potencia. Otra cosa que no necesitas tener un accesorio extra para poder medir la potencia en watts. Ya la trae incluir el reloj en la muñeca. Es súper, súper, ¿cómo se llama? Importante. Por ejemplo, la altura, el desnivel positivo y lo negativo. Aunque se corre en plano y tengo algunos puentecitos, pues, va promediando que supuestamente subí 99 metros, pero que también bajé 33, ¿no? O sea, que me mantuve en cero prácticamente. Pero eso, cuando haces trail en la montaña, te dice cuánto subes, cuánto subes en metros y cuánto desciendes, ¿no? Y automáticamente aquí te lo muestra perfectamente en la gráfica. Tu cadencia, la cadencia de carrera también está incluida. Lo puedes hacer. Y, pues, bueno, ahí está el tiempo total de la actividad, cuánto me tardé y todo. Bueno, eso es lo que es el historial. Pero nos vamos a ir a lo que nos interesa y que es una actividad de carrera, por ejemplo, y qué podemos hacer con ella. Por ejemplo, vamos a mostrarles la actividad de carrera. Le voy a dar clic. Y voy a esperar a que pueda arrancar por eso de los GPS, de los satélites. De hecho, ya puedo empezar. A partir de este momento ya puedo empezar. Aunque tengo poquita señal, porque como les digo, estoy aquí adentro de mi pieza. Entonces, realmente, pues, tiene muy poca la recepción. Pero aún así, ya se puede iniciar. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar la actividad. Frecuencia cardíaca óptica deshabilitada. Si yo la frecuencia cardíaca del reloj, la que tiene por defecto, la tengo deshabilitada porque utilizo un sensor de frecuencia cardíaca que les voy a mostrar en este momento aquí en el video, que es de Polar y que también siento que es de lo más preciso que hay. Y es con lo que trabajo. Pero sí, voy a empezar. ¿Ok? Bueno, como ustedes saben, dentro de los relojes existen pantallas y dentro de las pantallas hay unas cositas que se llaman campos de datos. Por ejemplo, en la primera pantalla yo la tengo dividida por cuatro campos de datos. La primera es la distancia. La segunda es el tiempo total que llevo del entrenamiento. Y en el tercer campo llevo el ritmo promedio de la actividad para que yo sepa más o menos a cuántos kilómetros voy promedio. ¿Le puedes poner ritmo en tiempo real? Que no me gusta. Me gusta mejor llevar el ritmo promedio para que yo cuando lleve cuatro o cinco kilómetros ahí me voy dando cuenta de qué ritmo llevo, ¿no? Y abajo mi frecuencia cardíaca. Ahorita la frecuencia cardíaca está deshabilitada. Ah, pues una vez les voy a mostrar. Aquí lo tengo a la mano. Bueno, este es el... ¿Cómo se llama? Ahora sí que el medidor de frecuencia cardíaca que va en el brazo que yo utilizo que es de Polar. Y sí, ahí sí Polar es número uno en mediciones. Y ese es el que yo utilizo para medir la frecuencia cardíaca. Así que si quieren comprar un buen medidor de frecuencia cardíaca, ya que sea de pecho o que sea de brazo, pero ahí sí que Polar es garantía, garantía completamente. ¿Ok? Bueno, entonces esa es la primera pantalla. Ajá, con los datos principales. Si yo giro, o bueno, puedo hacer esto. Puedo dar para arriba o con la ruedita, ¿no? Yo por lo regular y en el entrenamiento ya me habitué a utilizar el dedo. También para no utilizar mucho esta rostita y darle más calidad de vida, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, ahí me dice la distancia. Ese es mi segundo campo de datos. Tienen dos campos de datos, mi pantalla. Me marca la distancia total y mi tiempo total. Esa es mi distancia de vuelta. Cada que yo oprimo aquí y que marco un lapso, automáticamente la distancia vuelve a iniciar de nuevo. Ajá, para que si yo quiero medir cuánto hay, por ejemplo, del poste al árbol, le doy clic en el poste y le doy clic en el árbol y me va a decir exactamente cuánto tiene. Pues es cuando quieres medir ciertos aspectos que es, es muy útil. Eso tú lo puedes programar. Esta es la frecuencia cardíaca. ¿Cómo vas en frecuencia cardíaca? Ahorita me voy a poner tantito el monitor para que vea más o menos cómo mide y cómo se llama y les muestro. Déjenme poner tantito pausa y ahorita regreso. Está bien, regresamos. Bueno, ahorita maté la actividad del reloj para mostrarles cómo se vería con el monitor de ritmo cardíaco. Le vamos a dar ahorita a empezar nuevamente para explicarles bien. Me lo pongo porque me gustaría que conocieran cuál es el sistema. Si se dan cuenta, aquí automáticamente me dice que ya detectó el Bluetooth, ya tiene los satélites listos y ya tiene el, ¿cómo se llama? El reloj lista, la señal de la banda, ¿no? Que ahorita estoy en 66 pulsos. Y pues bueno, entonces vamos a darle, vamos a darle iniciar. Le damos iniciar y nuevamente iniciamos la actividad. Y ahora sí, te aparece mi distancia, mi tiempo y mi frecuencia cardíaca en tiempo real, la que tengo ahorita en este momento, ¿no? Si pasamos al siguiente campo de datos, vamos a irnos aquí. Y automáticamente pues me dice las zonas, ¿no? Entre más va, ahora sí que creciendo la frecuencia cardíaca, esta agujita va subiendo y te mantienes en la zona indicada. Tú también previamente le puedes programar al reloj, que está muy, muy bien. Ahí estoy poniendo pausa, no, la voy a reanudar, ok. Vamos al siguiente. Las calorías consumidas, el nivel de batería del reloj, que se lo pongo. Todos esos campos de datos tú se los puedes poner a tu antojo, ¿no? Y vuelve a empezar. Distancia, tal y tal. Esto es, por ejemplo, para la carrera larga. Pero digamos que quieres ir a la pista, pues bueno, les voy a mostrar cuál es la diferencia. Este tipo de campo de datos es muy importante. Tanto lo tiene Garmin, como lo tienen todos los relojes. Polar también lo tienen. Pero lo que me gustó y que me encantó de Coros es la simplicidad. Porque para hacer esto, para cambiar un campo de datos en, ¿cómo se llama? En Garmin es un poquito más complicado. Y esto tú puedes moverlos a tu antojo. Ahorita, terminando de esta demostración, me voy a ir tantito a la aplicación para que vean más o menos cómo me sale. Así que, bueno, vamos a matar la actividad de la carrera. Ok, aquí me voy a terminar. Ok, y le doy. Ok, ya guardé la actividad. Ya está guardada. Así de sencilla. Ok, 0, 0, 0 con 1 minuto 22. Me voy para atrás. Y me voy a ir a la pista. Ok, aquí estoy en pista. Entonces me toca entrenamiento de pista. Listo. Vamos a empezar a que, vamos a esperar a que nos agarre la frecuencia cardíaca y los satélites. Ya estamos listos para empezar. Listo, vamos a empezar. Empezamos. ¿Correcto? Y bueno, entonces aquí ya son campos de datos diferentes que yo le tengo a la, a la, ¿cómo se llama? Al reloj programados. Ok, mi tiempo, mi ritmo y la distancia. Pero, la que más utilizo es el tiempo de vuelta. ¿Cuál es el tiempo de vuelta? Pues, se vendrían siendo los parciales. Pongamos que ahorita yo estoy calentando. ¿Ok? Y voy a calentar durante 3 kilómetros. Bueno, yo caliento 3 kilómetros. Puedo hacerlo por, lo puedo hacer por tiempo. Ajá. o lo puedo hacer por distancia. Por ejemplo, si se dan cuenta, ahorita llevo 37 segundos a partir de que inicié la actividad y mi distancia es esa. Ahorita no se mueve porque estoy aquí sentado, ¿no? Apenas registra. Pero ahí se va a ir, se va a ir, ¿cómo se llama? Registrando. Bueno, entonces, este tiempo de vuelta, este tiempo de vuelta actual, cuando termine mi calentamiento y yo inicie mis cienes, por ejemplo, inicio mi primer cien. Doy el primer, ese es mi primer, mi primer lapso, que fue mi calentamiento, y a partir de que yo le di clic, mi tiempo de vuelta empieza a correr de cero, sin afectar el tiempo total. Esto es para hacer las repeticiones en la pista. Digamos que ya terminamos nuestros cienes y vamos a iniciar nuestro primer 400, por ejemplo, ¿no? 3, 2, 1, y a los, vamos a iniciar a los 30 segundos. 23, 24, 25, 27, 28, 29, a los 30 iniciamos. Ok, esa es nuestra vuelta 2, y pues bueno, ahí iniciamos ya nuestro, nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro 400. Y yo voy fijándome en pantalla grande, porque ya estoy cieguito, el tiempo que llevo de la repetición y mi frecuencia cardíaca, ¿correcto? Esto también lo podía hacer tanto con Polar como con Garmin, pero los campos de datos estaban un poco pequeños y no me gustaba. Otra cosa, puedes también personalizarle en coros el tipo de fondo que quieres. Aquí, por ejemplo, como es una pantalla transfectiva, yo le digo que mi fondo sea negro y blanco, o si no, que el fondo sea blanco y las letras es negras, también lo puedes personalizar. Entonces, bueno, ese es mi tiempo de vuelta que llevo de lapso. ¿Cuál fue mi tiempo de mi última vuelta? Por si me quedé con la duda, ¿y cuánto me salió mi último 400? Pues miren, a partir de que yo le di clic, ese fue mi último tiempo de vuelta, que fueron 30 segundos. No sé si recuerdan que le di a los 30 segundos. La distancia de la vuelta actual, ¿cuánto llevas? Por si estás haciendo farlec, yo llevo un minuto y ahí me diría cuánto tiempo llevo. En caso de que no esté en una pista, que estoy en campo abierto y le estoy dando series de dos minutos, por ejemplo, yo más o menos me doy una idea en esos dos minutos qué distancia estoy recorriendo para regular mi ritmo. Mi hora, que es la hora normal del día, y mi frecuencia cardíaca. Entonces, ese también es muy importante. Yo llevo, ahorita está mi frecuencia cardíaca en 67 pulsos. Mi tiempo total, a partir de que yo inicié el entrenamiento, son tres minutos. Aquí me va a decir el ritmo medio del entrenamiento. Aquí donde está el, ¿cómo se llama? Donde dice ritmo, es el ritmo, pero el ritmo promedio del entrenamiento. Y la distancia que llevo en total de todo el entrenamiento. Y volvemos, no, es el tiempo de vuelta. Bueno, a eso me refiero con los campos de datos, que son configurables y lo haces desde la aplicación. Bueno, ahora, déjenme ir rápido a la aplicación para grabar un poquito la pantalla, para explicarles cómo lo haríamos. Vamos a irnos, por ejemplo, a la, aquí puse pausa, voy a matar la actividad. Vamos a, vamos a ir a terminar y aquí vamos con el tocho, vamos a terminar la actividad. Y ya, terminamos nuestra actividad. ¿Sale? Y ahorita, nos vamos a regresar y vamos a, por ejemplo, vamos a, vamos, les voy a hacer un ejemplo con la caminata. Por ejemplo, con la caminata, qué es lo que podrían hacer en los campos de datos. ¿Ok? Bueno, así que vamos a la aplicación y les muestro rápido. Muy bien, ya estamos, vamos a ir a la aplicación del reloj. Vamos a ir a la aplicación de coros. Le damos clic, entramos y listo. ¿No? Aquí ya estamos en nuestra, vámonos a, directamente a ver nuestro reloj. Le damos clic y nos vamos aquí donde dice Pace 3. Bueno, les, les, ¿cómo se llama? Les, les comento, tienen muchísimas, muchísimas cosas para poder configurar aquí en el reloj. Son, me tardarían una hora o más haciendo lo más básico. Así que si después quieren que haga a fondo una, un review completo, completo, pues lo hacemos. Pero ahorita les voy a mostrar lo de los campos de datos que les, que les dije. Y vamos a iniciar en orden. Bueno, rápido les muestro las esferas del reloj para que vean. Ustedes vieron las esferas que yo tenía en mi reloj, ¿no? Por ejemplo, ahorita acabo de mandar esta, que es la que me dice, que es mi caráctula actual, la acabo de mandar al reloj. Pero si ustedes quieren la que sea, lo único que tienen que hacer es, por ejemplo, esta de color 07, le damos enviar al reloj y automáticamente en menos de dos segundos lo hace. Bueno, ahorita les muestro cómo quedó la cara, tú le has dado a locochona. Nos vamos a ir a donde dice configuración, personalización. La personalización es el menú de herramientas que les mostré previamente en el, en el, ¿cómo se llama? Al principio del video, ¿no? Cómo quieren que vayan sus actividades conforme a lo que ustedes hacen. Entonces, yo ahorita tengo la carrera, la pista, la caminata, el ciclismo, pero ustedes pueden poner las que quieran predeterminadas. Los datos que quieren, las cerradas, por ejemplo, los datos diarios que fue lo que puse en el menú. Aquí yo tengo el tiempo, las notificaciones, los movimientos solares, la frecuencia cardíaca, pero ustedes a su gusto pueden poner la que quieran para que les aparezca en su menú principal. ¿Correcto? Nos vamos a ir a donde dice configuración de actividades y como ven, les mostré cómo trabajaba yo ahorita, por ejemplo, en la carrera, ¿no? La carrera en pista. Aquí dice pantalla de datos de la actividad. ¿Se acuerdan que le mostré? Que en la primera pantalla tenía mi frecuencia cardíaca, mi tiempo, mi ritmo medio y en la segunda pantalla tenía mi tiempo de vuelta y el cual yo podía cambiar y así, así ustedes pues nada más hacen esto con el simple dedo y ponen la actividad que quieran y la pantalla que quieran. Me voy a ir para atrás y me voy a ir directamente a lo que es caminata para que vean cómo se hace cómo se hace todo. Por ejemplo, me voy a caminata, me voy a la pantalla de datos de la actividad de caminata, ¿correcto? Entonces, aquí en la primer pantalla yo tengo el ritmo, pasos, distancia. Pero digamos que a mí no me interesa tanto porque nada más voy a caminar, entonces yo le doy clic de este lado y le digo que nada más tenga, pues que tenga nada más dos cuadros. Por ejemplo, vamos a poner la primera pantalla con dos cuadros, ¿correcto? Ahí está. Aquí está, no le puse aquí dos cuadros y confirmar. Y yo le voy a decir que pues en la primera pantalla me muestre mi tiempo total y en la segunda pantalla pues me diga la distancia. Entonces me voy a ir a la distancia y que me ponga la distancia. Esa va a ser mi pantalla número uno, ¿correcto? Entonces ya, le voy a dar guardar. Y a partir de este momento ya me lo sincronizó al reloj automáticamente. ¿Ok? Me voy a volver a ir a esa misma actividad de caminar y ahora me voy a ir a la pantalla dos. Digamos que en la pantalla dos quiero ver mi frecuencia cardíaca y mis calorías por ejemplo. Vamos a ponerlo. Entonces me voy aquí y gestiono, le digo que yo quiero dos campos de datos, le pongo a dos cuadros, le confirmo y quiero que me dé mi frecuencia cardíaca en la pantalla de arriba que ya la tengo y en la parte de abajo le doy click a la parte de abajo y me voy a donde dice calorías. Creo que está en otros. Temperatura, no, no, no está, carga de entrenamiento, como casi, aquí está calorías. Calorías y le pongo guardar. ¿Listo? Y ya me quedó configurado en caminata esos dos campos de datos. La configuración de los botones. ¿Qué quiero que haga mi botón de abajo del reloj? Pues yo le quiero que sea vuelta. Pero si no quiero que sea mi vuelta o sea mi lapso, puedo poner que me guarde la ubicación de la caminata por si yo quiero ir a, estoy pasando por algún lugar y quiero guardar la ubicación, simplemente con darle click al reloj me va a guardar la actividad. Es más, se lo voy a poner para que lo veamos. Ahí está, guardar ubicación y le voy a poner guardar. En vez de que sea lapso, va a ser guardar ubicación. Y vamos a quedarnos nada más con ese tipo de, ¿cómo se llama? de configuración, ¿no? Ah, las alertas deportivas es, si yo ya pasé los mil pasos me va a brincar una alerta deportiva, ¿no? O lo puedo poner si lo quiero por pasos o lo puedo por distancia o por lo que quieras lo puedes hacer. Pero, eso ya depende de tu gusto, ¿correcto? Y, también, ahí puedes ponerle alertas de frecuencia cardíaca si caminando te pasas más de 115 pulsos y no quieres irte de tu zona que me agrasa, también te brinca la alerta. También es configurable, ¿correcto? Y, pues, bueno, nos vamos a ir para atrás, vamos a ir para atrás, para atrás, y voy a salir ahorita de la, de la, ¿cómo se llama? Ya de la, de la aplicación y voy a regresar al reloj, ¿ok? Okidoki, regresamos al reloj y, como se dieron cuenta, pues, miren, ya cambió la, la carátula locuchona, ¿eh? Ya quedó la, quedó bien, bien colorida, hasta me gustó. Bueno, ahora nos vamos a ir a ver cómo quedó la actividad de, de caminata, cómo quedaron los campos de datos, ¿sale? Así que nos vamos a, a la caminata, nos vamos, pero me lo hice muy rápido, nos vamos a la caminata, nos vamos a donde dice empezar, vamos a esperar a que, a que agarre el, el, el satélite, ¿correcto? Ya me quité la banda de frecuencia, no, pero vamos a ponerle empezar. Ok. Listo. Me dice que no tiene señal GPS porque está débil. Recuerde que estoy dentro de una, de una recámara, pero parece que ya la agarró. Pues bueno, entonces, ahora, si se dan cuenta, ya en los campos de datos, ya nada más aparece, así como lo programamos, mi tiempo, total, y mi distancia, en la primer pantalla, y en la segunda, habíamos puesto, lo que es, la frecuencia cardíaca, y mis calorías. Vieron que súper sencillo es. Ya automáticamente, ya, lo podemos programar, y así, pueden irse a, a programar los, los campos de datos que quieran, y es por eso que Coros, Garmin también lo hace, lo aclaro, no digo, yo no digo que no lo haga Garmin, pero la manera, en que lo puedes hacer con Coros, es súper intuitiva, muy fácil, y me gustó mucho, que por ejemplo, en Coros, puedes tener la posibilidad, de tener todo, con pantalla Touch, y para hacerlo en Garmin, si lo puedes hacer, pero te tienes que ir, ya a un Fenix, te tienes que ir, a un reloj, con pantalla AMOLED, que vale arriba, de los 14, 15 mil pesos, si no me equivoco, y, se vas a sorprender, lo que cuesta este reloj, este reloj, está, por muy, por debajo del precio, realmente, el precio, en Mercado Libre, este, yo lo conseguí, por 5 mil, 400 pesos, ajá, ahí lo pueden checar, eso es lo que cuesta, ahorita el reloj, y para todo lo que hace, para todo lo que le estoy mostrando, en, en cuestión calidad, precio, realmente, pues, no tiene nada que hacer, con un Garmin, yo se lo digo, yo he sido fanboy de Garmin, por mucho, por mucho tiempo, y, después, ya, usé, estuve usando Polar, que también es, es fantástico, yo vendí mi reloj, Polar, para, comprar este, por un detalle, Polar hacía todo, lo que hacía este reloj, bueno, Polar no tenía, no tenía el touch, no tenía música, pero hacía todo, lo que hace este reloj, que, porque decidí cambiar, cambiar de reloj, número uno, porque los campos de datos, de Polar, estaban muy pequeñitos, y yo, pues, ya estoy ese gatón, y, no veía de repente bien, esa fue una de las principales razones, bueno, sin contar, con que, yo empecé a investigar, de la marca, empecé a ver reviews, dije, ¿por qué le hacen tanta publicidad, con Kipchoge? ¿por qué Kipchoge usa ese reloj? No me fui por ahí, dije, por algo tiene que ser, empecé a ver videos, y, cuando ya lo vi en vivo, de hecho, se lo vi a mi coach, estuvo, lo estuve viendo, cómo, cómo funcionaba, más o menos, entonces, me di cuenta, que era un reloj, pues, bastante asequible, y, vale la pena, así que, pues, si quieren hacerse de un buen reloj, realmente, yo se los, se los súper, se los súper recomiendo, yo pienso que, hasta aquí voy a dejar el, el, el review, de, de este reloj, si quieren que, que útil, que haga, a, algo más, y, si quieren que les, que les, que les muestre, yo con todo gusto, pues, lo, lo, lo hago, sin ningún problema, solo es cuestión, que me, que me digan, Héctor, pues, demuéstrame, que se puede hacer con esto, esto y esto, y listo, pues, este, este ha sido, más o menos, la, la reseña de este, Coros, Pace 3, es la edición, track, es la edición de pista, supuestamente es, dice que es, la, el track edition, por el, por el tipo de, 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 de diseño, por el modelo de las cintas, que simulan a una, a una pista de atletismo, pues bueno, espero les haya gustado la reseña, traté de llevarlo lo más amable posible, tal vez me extendí un poquito, pero creo que vale la pena, un super reloj, a un super precio, y, pues bueno, interrumpimos, este final, porque no les había contado, también de lo más importante, que es, la, la aplicación, como saben, pues, tiene una aplicación excelente, no me voy a extender mucho, nada más, le quiero contar lo más, lo más, lo más importante, me voy a ir a donde están, pues nuestras actividades, les voy a mostrar, pues la actividad que hice ayer, y, para que vean como viene resumida, así rapidísimo, rapidísimo, aquí nos da, pues, el mapa, que podemos nosotros, aquí con, interactuar, directamente, nos dice nuestros, nuestros parciales, y todo, podemos cambiar la, la, la vista de, de satélite de 3D a 2D, podemos cambiar el tipo de, o sea, de, de, de mapa que queramos, en, en sí, podemos poner lo que, lo que queramos, eso me súper encantó, y, además, de que todos los datos que nos da, nos los da súper precisos, o sea, nos da muchísimos datos, todas las métricas, le podemos personalizar nuestras métricas, en, por, por, por barrita, por ejemplo, aquí, frecuencia cardíaca, le podemos poner, si queremos que nos muestre el ritmo, si queremos que nos muestre la frecuencia cardíaca, si nos, que nos muestre únicamente la frecuencia cardíaca, y, a, a través del, ahora sí que, de la actividad, estar viendo todo nuestro desempeño, ¿no? Eh, de verdad que, también conozco mucho la de Polar, y conozco mucho la de Garmin, pero, coros, quítense, quítense que ahí les va, de verdad que, tiene una interfaz muy amigable, súper, súper padre, y, los que usan Garmin, no me van a dejar mentir que, si han tenido, o han podido usar esta actividad, se han enamorado, como yo me he enamorado, pues bueno, ahora sí, hasta aquí vamos a dejar, el video, y, regresamos a la despedida, disfrútenlo mucho, entrenen durísimo, y recuerden, antes que nada, enfoquen su ritmo, y si pueden, regálenme un like, no sean gachos, regálenme un like para el video, si les gustó, nada más no les cuesta nada, denle un like al video, eso me va a ayudar muchísimo, si quieren suscribirse, ya saben, activen la campanita de notificaciones, para que cada que yo haga un video, les llegue la notificación, ¿sale? ahora sí, enfoquen su ritmo, y nos vemos al aproximar, ¡vámonos!